Música Personal de la Secretaría de Marina arribó este viernes a Tabasco con 7 toneladas de víveres que el gobierno de Alemania donó por las inundaciones que provocaron los frentes fríos en la entidad provenientes de la Ciudad de México en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron la descarga de los víveres para los damnificados A través de un avión Esparta se trasladó la donación que elementos de la 30 zona militar transportaron en 4 unidades en el que la ayuda humanitaria es canalizada en el centro de distribución y posteriormente entregado por parte de las autoridades federales El comandante de la base militar número 16 de Ciudad Pemex, Rubén Montesinos Torres comentó que el día de ayer se hicieron 8 vuelos con 32.6 toneladas de víveres Va a estar llegando más ayuda humanitaria por el día de hoy Este es un avión Esparta, tiene una capacidad de 7 toneladas entre agua, frijol para llevarse al centro de distribución que estará allá en el parque Tabasco Van a seguir llegando vuelos el día de hoy dependiendo del horario en el que estén programados ¿Este vuelo de dónde proviene? Este vuelo viene de la Ciudad de México de la base aérea militar número 19 El día de ayer se realizaron 8 vuelos, transportaron 32.6 toneladas de abastecimientos de víveres ¿Este tipo de cantidad varía? Puede variar, puede variar dependiendo del volumen que sea Pero eso fue lo que se transportó el día de ayer Estas labores se continuarán realizando el tiempo que sea necesario Cabe hacer mención que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter Que serán entregados cerca de 50 toneladas de ayuda humanitaria a Tabasco y Chiapas Por parte de Alemania, donde agradeció la solidaridad y agresión Aquí en Nostrispana, en la cabecera municipal con el general Sandoval, secretario de la Defensa Y esta es una cocina comunitaria para abastecer de alimentos a los albergues que hay en la ciudad Por la inundación, darle de comer, que tengan alimentos, los damnificados A ver que nos explique cómo se suele Es una cocina comunitaria que tiene capacidad para 2.600 raciones Ahorita estamos elaborando 1.200 raciones diarias a razón de desayuno, comida y cena Si me gusta acompañar para el menú de hoy es agua de jamaica Perdón, agua de horchata con hielos Tenemos sopa de pasta Tenemos arroz con chícharos Como rato fuerte tenemos barbacoa de res Tenemos alcohol y refritos Todo esto va acompañado con tortillas y su postre Se organizan 4 rutas de abastecimiento Que son las que salen a repartir la alimentación A los 10 albergues que tenemos aquí en el municipio de Marquispán La cabecera La cabecera municipal de Marquispán Muy bien, pues es lo que queríamos mostrarles Estamos en una gira Hoy y mañana Por Tabasco Vamos a Supervisar cómo se está apoyando a los damnificados Afortunadamente están ya bajando los ríos Ya no estamos en la situación de hace unos días Aunque está nublado, está lloviendo Hay un pronóstico de una nueva tormenta, de un nuevo huracán Que se está formando, ojalá y no nos afecte Y está creciendo todavía, eso sí El río Usumacinta El que pasa por Tenosique, por Balancán Por Emiliano Zapata Por Cunuta Y desemboca en frontera Esa zona está inundada Está creciendo ese río Y las partes bajas de Tabasco Aunque hoy fuimos a Tiapa, Tacotalpa, Jalapa Y ya está escurriendo el agua Porque es la zona de la sierra, vamos a decir De Tabasco, la región de la sierra Esto es agua, pues baja Y se queda estancada No tiene salida Y afecta a municipios como el centro También el río Samaria Afecta a municipios como Cárdenas, Cunduacán, Jalpa, Nacacuca Hay inundación en Centla La parte muy baja Es como una olla Está abajo del nivel del mar Entonces va a llevar tiempo ahí Aunque se está trabajando Desaguar Que salga toda esa agua Que no afecte a la gente Pero estamos trabajando en eso Ahí les vamos a estar informando Arriba trailer al centro de acopio del Salón Alas Proveniente de Guadalajara De la farmacéutica mexicana Laboratorios Pisa Y el programa A Quien Corresponda Con una donación de ayuda de sueros de electrolitos La donación será distribuida de manera directa A las familias afectadas por la emergencia climatológica Principalmente a los que se encuentran viviendo A las orillas de las carreteras La secretaria ejecutiva del voluntariado Noris Narváez nuevamente agradeció Todas las donaciones que han llegado Al centro de acopio del Salón Alas Quien aseguró que el apoyo es directo Y sin intermediarios También tengo ya en puerta De Nayarit Que nos llega un contenedor De agua Con agua Agua potable Para beber Para embotellada Están también De ayuda humanitaria Con cinco mil despensas Que nos llega De Tamaulipas Por parte del senador De Tamaulipas Y este Estamos en espera Y otros que van fluyendo Que también nos avisan Que están por llegar en la tarde noche Gracias a Dios Ayer nos llegó un apoyo De ayuda De Oaxaca De Oaxaca también Bueno, estos vienen de Guadalajara De laboratorios Y de Oaxaca También de Puebla Por parte de Sedena Que nos han estado llegando Son los estados Que nos han estado en día En punto de las nueve de la mañana Empezó a arribar los trailers Al centro de acopio Con todos los electrolitos Que de manera organizada Fueron bajándose Por personal del DIF Tabasco Minutos después Se recibieron 372 garrafones de agua Los cuales fueron donados Por el Instituto De la Beneficencia Pública Se fueron bajando Uno a uno Para que se entregara Al personal del DIF Que los organiza Y canaliza Las zonas más afectadas El centro de acopio Recibe donaciones De lunes a domingo En un horario De nueve de la mañana Cinco de la tarde Durante el tiempo Que se requiera El salón ALA Se localiza en la calle Heroico Colegio Militar A un costado del salón De los taxistas Y de la secundaria